Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Una vez más, les saluda su servidor y amigo Josmar Emmanuel Hernández Grimaldo y bienvenido seas a otro video más. En esta ocasión estaremos tocando el tema de las siete trompetas del apocalipsis para que me puedan acompañar. Nos estaremos nutriendo de información importante y edificante para nuestra alma. Yo sé que en el libro del apocalipsis donde aparecen estos eventos hay muchas preguntas o dudas respecto a esto. Más que nada, se complica el orden que van a suceder esos eventos. Por ejemplo, en esta ocasión estaremos hablando sobre dicho evento ya mencionado. Este tendrá participación después que el anticristo ya apareció en la tierra y que la iglesia ya ha sido arrebatada. Ya para este entonces el anticristo, el hijo de perdición, aquella persona que va a aparecer en los tiempos finales, proclamándose como el salvador, ya habrá mostrado su verdadera intención. Acuérdense que cuando él aparece, aparece como un hombre de falsa paz, pero tiempo después su intención sale a la luz con una gran guerra. Ya después de la guerra vienen las siete trompetas del apocalipsis. Después siguen las siete copas de la ira. Después ya viene Jesucristo en la segunda venida. Establece su reinado milenial aquí en la tierra. Satanás se suelto de su prisión. Sale a engañar provocando una batalla final conocida como Gok y Magok. Y así firma su sentencia. Dios mandándolo al agua de fuego. Después aquí ya es cuando dice la Biblia que habrá cielos nuevos y nueva tierra donde evitarán los santos por siempre y para siempre con Jesucristo. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, los animales serán inofensivos. Quiero aclarar varias dudas antes de empezar para que tengamos en cuenta sobre quién irán estos juicios porque son castigos de parte de Dios a la humanidad. Debes de saber que Dios no castiga a sus hijos. Dios los lleva a un lugar de descanso para siempre. Antes de todo esto habrá un evento conocido como rapto o arrebatamiento donde Dios levantará a millones de cristianos de la tierra y los llevará en las nubes junto con él. Dice la Biblia porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con tropete de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resultarán primero. Porque únicamente estos serán para el anticristo y para la gente que se dejó marcar. Nos impulsan muchas cosas a hablar sobre esto. Una de ellas es que la Biblia llama Bienaventurados a los que leen este libro. O sea, bueno, también la Biblia pero también el Apocalipsis. Además de que sabemos los tiempos, sabemos qué es lo que va a pasar. Tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia. Vuelvo a repetir, para esto ya ocurrió primeramente el arrebatamiento. Después un evento conocido como los siete sellos que es la aparición del anticristo. Uno hizo sello. Bueno, varios de esos sellos representan a la aparición del anticristo con los cuatro jinetes. Ya después de aquí siguen las siete trompetas del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí hablamos de los eventos anteriores que, te repito, son los siete sellos. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Este silencio por media hora representa a que la gente aquí en la tierra, la gente malvada, porque va a haber gente que amaron más las tinieblas que la luz y que únicamente se dejaron marcar. Hay otros que también van a pasar tribulación durante ese tiempo. Serán aquellos que supieron que el evangelio era real, pero que llevaron una vida con Dios tibia y no quisieron, vaya, enderezar sus caminos. En otras palabras, serán parte de los que se quedan en el arrebatamiento. También algunos judíos serán perseguidos por el anticristo. Para este entonces ya hubo una gran guerra reflejada en los siete sellos. Hubo una hambre, una muerte, una gran peste. La gente va a pensar que ya hay paz, porque el silencio simboliza el hecho de que ya no va a pasar nada. Sin embargo, no saben que apenas es el inicio del castigo de su maldad. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 al 7. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocar. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vemos una repetición del armamento que Dios tiene bajo su disposición. Y no son armas como hoy el día el ser humano hace, sino que son armas naturales y potentes. Porque créeme que en verdad, para que Él controle la lluvia, el granizo, el mar, pues estamos hablando de armas muy potentes. Dios dispondrá a castigar las almas, algo así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Cuando lanzó sobre la tierra, dice que en ese entonces lanzará no solamente fuego y azufre, sino también granizo. Escucha, y dice que también se va a mezclar con sangre. Es interesante notar porque es muy probable que la sangre se deba al granizo que descienda sobre la tierra, ya sea por los animales que vuelen en los cielos o algo similar, porque dice que también habrá sangre. Imagínate este evento. Dios es un Dios de amor, por supuesto que sí, pero también es fuego consumidor. Dios, al ser santo, exige justicia. Tal vez son juicios un poco severos, pero debes entender cuánto tiempo Dios ya no ha dado para que se arrepienta a la gente de sus pecados. Han pasado más de dos mil años de que Jesucristo vino y la gente no quiere arrepentirse de ello. Por ese motivo Dios dispondrá ya a castigar a la maldad. Dice la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida. Es interesante porque no se sabe si a lo mejor es un asteroide grande que va a caer a la tierra, ocasionando así la muerte de muchos animales, ya que se va a convertir en sangre la tercera parte del mar. Y pues vemos como cuando Dios decide actuar, lo hace de una manera severa. Dios es grande y misericordia y lento para la ira. Continúa diciendo el texto. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida a la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubo luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Digo que normalmente hay algunas que se conectan con lo que pasó en Egipto. Como por ejemplo, también en Egipto hubo una plaga de tinieblas donde la gente dice que incluso ni se movía porque pues estaba todo muy oscuro. En este caso también Dios lo va a volver a hacer de una manera un poco pues disminuida, vaya, porque solamente va a ser una tercera parte del día la cual se va a quedar sin luz. Es interesante cómo se repite el patrón de una tercera parte o el número tres, como por ejemplo Dios es un diostrino, Jesús se levantó al tercer día, o también hubo tinieblas, todo está conectado para recordar a la humanidad acerca de aquello que les está mandando ese juicio y es Dios. Yendo ya a la quinta trompeta del apocalipsis, dice la Biblia Apocalipsis 9, El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen sede de Dios en sus frentes. Hay varias cosas que destacar, como por ejemplo, una estrella que cae en la tierra. Las estrellas mayormente se les dan titulados también a los ángeles. Aquí es probable que haya sido un ángel que Dios le dio la potestad de abrir el abismo. Es un lugar el cual existe en la tierra. Hemos visto manifestado en la Biblia en varias ocasiones, como por ejemplo, unos demonios temieron ir a ese lugar diciendo a Jesús que nos mandase. También el libro de Job dice que la puerta del abismo, por así decirlo, se encuentra congelada por el hielo, muy posiblemente. Entonces vemos cada vez más de un lugar que existe. Muy posiblemente algunos creen que en la Antártida, en el polo norte o en el polo sur. Sigue hablando de una especie de langostas que saldrán a la tierra, las cuales Dios les va a mandar que no ataquen a la naturaleza, sino solamente a los humanos que no tengan el sede de Dios en sus frentes. Algunas personas piensan que esto habla de tanques de guerra. Sin embargo, también hay que destacar el hecho de que no son las langostas como hoy en día no las pintan. Es básicamente una plaga que había en los tiempos muy presentes de la Biblia. Era una especie de saltamontes. Vamos a continuar leyendo. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vuelvo a repetir, algunas personas piensan que estos son tanques de guerra. Sin embargo, un tanque cuando ataca a los humanos, porque dice que atacarán a los humanos durante cinco meses y tanto, así que la gente va a querer morir, pero la muerte huirá de ellos. No puede ser un tanque de guerra, porque un tanque de guerra cuando disparas un misilazo, sabes que dispara y explota donde tenga que explotar, no importa si hay árboles, si hay cosa verde. Cosa que claramente Dios les prohibió que dañasen a la hierba de la tierra o a cosa verde o a árbol. Sabes que algunas personas piensan que son una especie de demonios que se les meterán dentro de los seres humanos y los van a estar atormentando, ya que ellos querrán morir, pensarán que es una enfermedad o algo así, pero sentirán un tormento muy grande, pero pues no podrán morir, ¿me entiendes? Tanto así que sentirán como si los estuviera, sabes, mordiendo, picando un animal venenoso. Su apariencia normalmente da mucho que decir, que son sus coronas como de oro. Mayormente la corona significa el reinado, el reinado que van a tener durante ese tiempo, sabes, durante ese tiempo. Los pelos de mujer que dice que eran, pues vaya, habla mucho acerca de la humanidad, se refleja mucho el hecho de los humanos. Y pues la langosta que va a ser una plaga, o sea, imagínate cuánta gente va a ver en el mundo que no quiera nada con Dios, muchísimos, va a haber como una plaga de gente atormentada durante cinco meses, tanto así que la gente va a buscar la muerte, pero la muerte irá de ellos. Las corazas normalmente eran utilizadas para la guerra. En este caso la gente pensará que tomándose medicamentos, que haciendo prácticas, tratarán de poner paz a su corazón, pero pues ellos como guerreros, esas langostas como guerreros o demonios, pues ni siquiera sentirán esos ataques. Y podemos argumentar más de que serán demonios, ya que no atacarán a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Sabes tú que un cristiano puede quedar endemoniado porque él tiene el Espíritu Santo que es más fuerte que cualquier otra cosa o cualquier espíritu israelí, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es interesante porque también se habla de un ángel llamado Abadón en hebreo y griego Napoleón. ¿Se conoce cuál es la historia de este ángel a comparación de Lucifer que se nos revela que se reveló por soberbia en contra de Dios a comparación de este ser? Pero algo que es seguro es que ese ángel Apolión es un ángel caído, el cual Dios castigó metiéndolo en ese lugar. Pasando a sí mismo ya con la sexta trompeta del Apocalipsis, dice la palabra de Dios, hay en Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, y satan los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éfrates, y fueron satados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Encontramos más naturaleza demoníaca haciendo función en la tierra. Vemos ya cuatro seres angelicales que estaban atados junto al gran río Éfrates, que están atados ahorita en la actualidad, los cuales tendrán como fin, fueron preparados, bueno, están en ese lugar listos para aquel día en el cual el Señor diga, salgan y acaben con una tercera parte de los hombres. Volvemos al mismo caso que Abadón. Vamos a continuar leyendo lo que dice la Biblia. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, yo hice un número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Muy posiblemente todo ese ejército que leímos sean soldados, un ejército de esa cantidad que va a arrasar con la tierra y va a ponerla en desolación. Fíjate cómo va a estar la maldad de los seres humanos, tanto así que van a ver todo lo que va a acontecer y no se van a arrepentir. Aquí se cumple lo que es la palabra de Dios, que amaron más las tinieblas que la luz. Asimismo, yendo ya para la séptima trompeta, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 nacidos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y oraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y serán las naciones y tú irás venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca y su pacto se veían en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ya básicamente la séptima trompeta es un grito de victoria, diciendo que finalmente el dueño de la tierra va a venir a reclamar lo que es suyo, que es Jesucristo. Y dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por medio de él, y él ya va a reinar por los siglos de los siglos. Se acabó la maldad, se acaban las enfermedades, se acabó absolutamente todo. Aquí los 24 ancianos representan a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel, los cuales van a orar a Dios en una manera simbólica, diciéndole pues que ya Jesucristo viene para reinar, y también vendrá para castigar a aquellas almas que no quisieron tener una comunión con él, ni arrepentirse de sus pecados. Es interesante porque aquí vemos nuevamente el arca de su pacto. Algunos piensan que es el arca que Dios mandó a Moisés, sin embargo, a otros creen que no, que todo lo que Moisés hizo es una sombra de lo que vio allá arriba. Otros creen que sí, que Dios se la llevó, y por eso hoy en día el arca de la alianza muchos dicen que no está. Y pues básicamente vemos que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. La gente básicamente abajo va a estar asustada. Y los santos van a estar gozando que el rey lo que prometió hizo y volverá. Y bueno, mis queridísimos hermanos y hermanas, y también a todos los oyentes, ya me voy a despedir. Espero y esto haya sido edificación espiritual. Les saluda a su servidor y amigo, José Mario Manuel Hernández Grimaldo. Y si Dios así lo quiere, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!